... Nos hemos trasladado en esta mañana de lunes... ...hasta las instalaciones de la Escuela de Danza de Rosa Funot... ...donde se están desarrollando sus ya tradicionales talleres de verano... ...unos talleres que son mucho más que baile... ...como van a ver ustedes. De nuevo verano, de nuevo talleres de la Escuela de Danza de Rosa Funot... ...de qué fecha que fecha y qué vais a hacer este año. Bueno, hemos empezado hoy, día 26... ...y estamos hasta el día 30, ¿vale? Este año son solamente cinco días... ...y bueno, acabamos de comenzar hace un par de horas... ...y hoy tenemos taller dentro de la escuela, ¿vale? Mañana tenemos una excursión en el Parque de Bomberos... ...y bueno, sorpresas que todavía los niños no saben... ...y que todavía no puedo desvelar. Esto sirve, aparte de, para que los niños sigan ejercitándose... ...durante el verano, también para ayudar un poco a las familias... ...en estos días que todavía no han empezado las vacaciones de los papás... ...y los niños ya han acabado el colegio. Exactamente, es una forma de conciliar un poco... ...que el cole ha terminado... ...que normalmente hasta julio, agosto no se cogen vacaciones... ...y es una manera de que los niños tengan un lugar... ...en el que puedan divertirse, en el que puedan pasárselo bien... ...como digo, siempre sin olvidar que están de vacaciones... ...pero dentro de una rutina de actividades... ...que les permita a ellos, pues, pasar las mañanas... ...de una manera diferente, no estar toda la mañana en casa... ...viendo la tele o jugando a la tablet... ...que puedan hacer actividades que, bueno, que al fin y al cabo... ...sean para ellos muy divertidas, que conozcan a niños nuevos... ...que sean actividades que no tienen la oportunidad de hacer... ...durante el curso. Ana, lo hemos hablado muchas veces también... ...esto no solamente está abierto a los niños... ...que de forma habitual vienen a la escuela... ...sino que está abierto a todos los niños... ...luego hay algunos que después del verano repiten. Exactamente, este año nos hemos sorprendido... ...porque las plazas se han llenado muy pronto... ...y sobre todo de niños, niños y niñas... ...que no pertenecen a la escuela... ...y al final eso se convierte en un trampolín... ...para que en septiembre sean alumnos de la escuela... ...y se conviertan en la familia. Hablamos siempre de los beneficios... ...que tiene la danza para los más pequeños... ...pero sí me gustaría, para quien no lo sepa... ...para quien no nos haya visto antes... ...que nos cuentes un poco por qué es bueno... ...que tanto los niños como las niñas... ...acaben haciendo una actividad como esta. Claro, el objetivo principal... ...cuando tú apuntas a un niño o una niña... ...a clases de danza es que aprenda, ¿no?... ...aprenda la disciplina... ...o vale clásico, flamenco, danza moderna... ...pero dentro de ese objetivo hay muchos otros... ...por ejemplo, que los niños se relacionen... ...que tengan una sana postura corporal... ...que los niños tengan contacto con la música... ...que al final... ...la disciplina de la danza es como un cofre... ...y dentro de ese cofre hay un montón de cositas... ...que les beneficia mucho... ...incluso cuando eres adulto... ...y te tienes que enfrentar al mundo laboral... ...porque te crea disciplina... ...te crea... ...los niños que son muy tímidos... ...a la hora de enfrentarse al escenario... ...te da un montón de recursos y un montón de herramientas... ...que luego en la edad adulta... ...pues se nota que yo en mi caso... ...que llevo bailando desde los tres años... ...he tenido herramientas en mi vida laboral... ...y en mis estudios... ...que me lo ha proporcionado la danza. Ana, pues vamos a hablar con algunas de las monitoras... ...de estos talleres... ...y también con algunos de los niños... ...a ver qué nos cuentan. Muchas gracias. Bueno, estamos con las monitoras de estos talleres... ...algunas de ellas empezaron siendo alumnas... ...algunas de hecho lo siguen siendo... ...¿qué significa para vosotras volver ahora... ...y estar en los talleres rodeados... ...rodeadas de gente pequeña? Pues bueno, es una gran ilusión... ...porque compartes con las niñas... ...lo que tú llevas viviendo durante tantos años... ...y entonces ves todas esas experiencias... ...que tú has vivido... ...las vuelves a vivir otra vez... ...y las ayudas porque ves que... ...que son experiencias similares... ...a las que hemos pasado cuando éramos pequeñas. ¿Se siente diferente al estar al otro lado? Hombre, y tanto, súper diferente... ...pero con mucha ilusión... ...porque son muy pequeñitas y... ...y... ...en tu caso Elsa... ...ya estuvimos contigo aquí el año pasado... ...año tras año vuelves a ser monitora de estos talleres... ...¿qué es lo que te llena a ti... ...ahora que ya no estás recibiendo la enseñanza... ...sino impartiéndola... ...¿qué es lo que más te gusta de estar a este lado? Hombre, pues esa felicidad que te transmiten los niños... ...que tú llegues aquí, te vengan, te abracen... ...te digan que te quieren... ...que eres como una persona muy grande... ...que les inspira y tal... ...eso es un sentimiento que no te lo llena nadie... ...y al fin y al cabo son muchos niños... ...que los tenemos en baile... ...que los conocemos de todo el año que estamos con ellos... ...y entonces la verdad es un sentimiento que... ...ninguno puede sentir a no ser que esté aquí... ...pudiendo enseñarles un poquito de lo que tú sabes. Vosotras, que todavía estáis estudiando... ...en la mayor parte de los casos... ...y ahora sacrificáis un trocito de las vacaciones... ...para estar aquí, ¿por qué? Porque para mí es como si yo estuviera de vacaciones... ...o sea, no es trabajo... ...yo lo disfruto igual o incluso más que ellos... ...de verdad. Pues, al fin y al cabo esto no es ni un trabajo... ...no es algo que te quite tiempo... ...a ti es lo que te gusta... ...o sea, todas nos dedicamos más o menos a esta enseñanza... ...algunas queremos ser profesoras de mayor... ...entonces algo que nos enseña... ...a nosotras mismas, saber tratar a los niños... ...y nosotras poder compartir con ellos nuestras cosas... ...vamos, como han dicho... ...nosotros no lo pasamos mucho mejor... ...porque nos encantan estos niños... ...nos encanta esa felicidad que transmiten. Nos dejan solas ni un momentito, eh... ...ya vemos aquí, ya vemos aquí abrazando. Pero bueno, que... Bueno chicas, pues muchas gracias... ...vamos a ver si alguno de los peques quiere charlar con nosotros... ...y contarnos cómo lo están viendo ellos. Sí, sí, gracias. Ainhoa, cuéntanos... ...tú, ya sé que tú tienes ya mucha experiencia en estos talleres... ...por qué te gusta venir... ...pues, a ver, es que me gusta venir porque... ...me lo paso genial... ...sigo con mis amigas de mi edad... ...y me lo paso muy bien... ...que si las salidas, las manualidades... ...es mucho más que bailar, ¿no? Mucho más, a ver, bailar... ...bailar es top, bailar es top... ...pero esto es... ...espectacular. África, cuéntanos... ...a ti, ¿qué es lo que más te gusta de venir... ...de venir aquí estos días? De bailar... ...lo que más te gusta es bailar... ...y qué es lo que te gusta bailar a ti, cuéntanos... ...bachata... ...bachata, bueno... ...y la señora Ana y las monitoras... ...te han enseñado a bailar un poquito bachata... ...o todavía no... ...sí... ...un poquito... ...un poquito... ...buena y nada, cuéntanos... ...qué esperas estos días... ...hoy ya sabemos que estáis en la escuela... ...eh... ...la señora Ana nos ha dicho que hay muchas sorpresas... ...¿te imaginas que puede ser alguna de las sorpresas? Hombre, yo sé que mañana vamos al parque de bomberos... ...hace una fiesta de espuma y tal... ...m... ...sé... ...bueno, no sé nada más... ...bueno... ...bueno, pues ya está, yo lo único... ...bueno, vamos a ir a la playa también el último día... ...iremos a comer... ...qué suerte ir a la playa con el calor que está haciendo estos días, ¿eh? Bueno chicas, pues que os lo paséis muy bien estos días... ...y que disfrutéis mucho de toda la semana bailando, ¿no África? Sí... ...a la tope... ...muchas gracias chicas... Adiós... ...as gracias a todos... ...bas chicas... ¡Gracias!